Cuando yo estoy en una situación de desgaste físico y emocional, cuando yo estoy en una situación de rueda de pensamiento negativo, en el que lo único que estoy viendo es el vaso medio vacío, porque no puedo, porque no llego, porque no puedo más, porque quiero hacerlo todo bien, pero no soy capaz, porque yo soy la última persona que importa, mi cerebro, como es lo único que está aprendiendo, piensa que eso es normal. Empecemos por ahí. Mi cerebro no es capaz de sacarte una alarma y decirte, Cata, no te estás cuidando. No, no, tu cerebro cree, es que Cata lleva este ritmo y esto es lo lógico. Entonces, lo primero que yo necesito que la persona que ahora mismo nos estáis viendo, nos estáis escuchando, que incluso os podáis sentir identificados es, quiero que te permitas sentir. Quiero que cinco minutitos, dos minutos, diez minutos, te preguntes a ti misma, y esto es un ejercicio importantísimo, te mires delante de un espejo, mirándote activas tus nervios ópticos, hables contigo, seguramente por primera vez, porque hablar contigo mismo es algo que no haces nunca, porque conocernos a nosotros mismos no es fácil, y te mires a ese espejo por la mañana cuando te levantas, por ejemplo, y te digas, ¿cómo estás y qué necesitas? ¿Y sabes lo que vas a responder? Por primera vez en tu vida te vas a dar cuenta de cómo estás. Y puede que llores, permítelo, llora, puede que lo que necesites es lo que tú decías, es decir, es que no soy capaz, es que no me encuentro bien, o puede que ni siquiera seas capaz de mirarte. Eso es un ejercicio muy práctico, muy sencillo, que te ayuda a conectar contigo. Gracias por ver el video.